No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad La vida en torno de lo que se mira Es indescriptible hasta por demás Nadie se conduce de la desventura Por la mucha falta de humanidad Nadie se conduce de la desventura Por la mucha falta de humanidad No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad No soy entendido en filosofía No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Cuando mi overwhelmingly conmás Hace que reclame tu humanidad La vida en torno de lo que se mira Es indescriptible hasta por demás Nadie se contuele de la desventura por la mucha falta de humanidad. Nadie se contuele de la desventura por la mucha falta de humanidad. Nadie se contuele de la desventura por la mucha falta de humanidad.